No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo Cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatiado Cielo Tielo Te mando y acá no va Arco Me Cielo 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 Sopa las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prima la boca y el alcohol Impréndelo, oh, 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 oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, 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 oh Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca En partillao ¿Cuál va a haber? Peppa... A... ¡Fuck! 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 Se van ligando Algo bien